y te lo tomo como asistencia si tienes duda me la mandas también, a ver no entendí esto ya yo te explico bueno pues vamos a pasar miren por qué estudiar por qué aprender ajedrez uno eleva el coeficiente, mejora el razonamiento matemático, estimula la capacidad de análisis y síntesis potencia la creatividad y la imaginación entrena y fortalece la memoria no todas las memorias una en particular pero es válido para todos aumenta la comprensión lectora facilita la concentración cosa que a muchos nos falla fortalece la capacidad de resolución de problemas porque cada vez que juegas te están planteando problemas y cada jugada es un problema distinto entonces empiezas a través de la coordinación de los elementos encontrar soluciones a los problemas estimula las habilidades sociales y mejora el estado de ánimo a los que les llega como a mí a los que nos llega a gustar mucho el ajedrez pues nos da incluso el placer o la satisfacción de jugar una buena partida pero este todo eso te va el ajedrez lo curioso es que tú no lo notas se va integrando a tu a tu persona y de repente cuando te das cuenta ya tienes mejor habilidad para hacer cosas para coordinar para desarrollar porque incluso hay métodos de hacer las cosas y eso no lo notas simplemente va pasando va pasando bueno hasta aquí quiero saber si hay alguna duda más o ya podemos entrar en materia ya podemos entrar en materia nos queda poco tiempo pero vamos a tratar de aprovechar les pedí un ajedrez si lo pueden tener está bien si no lo pueden tener no se preocupen tampoco es obligado tener un ajedrez ahí hay uno mira a ver déjame ver dime una cosa Mariana el ajedrez ese tiene letras y números no tiene letras en el tablero si tiene si tiene ah perfecto perfecto ahorita lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver este ángeles dice tiene varios muy bien Valeria si yo tengo el mío a mi lado muy bien ah pero ninguno tiene letras ahorita les explico bueno miren este si lo pueden tener bien si no lo pudieran tener no es indispensable que vayan y compren uno aquí en la computadora tienen muchos tableros y tienen plataformas para jugar ajedrez dice no sabía que hubiera sin letras de hecho si Iris muchos de los tableros anteriores y de los que hacen de madera los hacen sin letras y sin números y bueno dice Iris que tiene uno pequeño y tiene letras si exacto bueno vamos a ver aquí rápido vamos a ver me enseña algo Carlota gracias Carlota ya gracias estaba viendo eso este creo que era un apunte o era el tablero no lo alcancé a ver bien bien bueno vamos a pasar aquí este es un tablero de ajedrez este miren los tableros de ajedrez todos aparentemente son iguales pero si ustedes tienen ya un tablero o incluso dibujan uno en una hoja de papel grande este lo que tienen que ver es ahí están las letras gracias Luzmar Lene mira el tablero tiene lo que llamamos columnas que son las líneas verticales son columnas y cada columna recibe un nombre la columna A la B la C la D la E la F la G y la H esas son mis columnas si entonces dices oye se está moviendo por la columna B ah ok se está moviendo por la columna D se está moviendo por la columna G se entiende la columna por eso son las letras los tableros tienen columnas y las columnas se denominan por letras que letras son de la A a la H y ahora una pregunta para los pequeñitos son letras mayúsculas o minúsculas quien me contesta son mayúsculas y lo que sé que los piones se mueven a la primera dos o a dos casillas o en primera casilla y las torres cinco adelante y a la siguiente los piones solo se mueven una excelente ya nos diste una cátedra completa pero mira son letras son mayúsculas que dice Lisette no no Lisette la hija de Lisette son mayúsculas yo las veo mayúsculas a las del tas tuyos y las de mi computadora ah ok bueno a ver déjame agarrar un lápiz estas letras que están aquí son minúsculas la A mayúscula sería esta la B mayúscula sería esta la C mayúscula es esta la D mayúscula es esta noten que las letras son minúsculas y va a ser muy importante cuando aprendamos a escribir las partidas las columnas se nombran por letras minúsculas de la A a la H si su tablero tiene letras mayúsculas bueno pues es un error no tiene mayor importancia pero ustedes saben que deben de ser con letras minúsculas porque cuando escriban saben que cuando hablen de la columna deben referirse allá con letras minúsculas ahí están y van de la A a la H porque son ocho ocho columnas son ocho letras A B C D E F G y H a eso le vamos a llamar columnas y a qué le vamos a llamar números perdón líneas si se dan cuenta tengo columnas ya las puse ahí ahora tengo líneas las líneas aquí están no ya no me deja poner no ok las líneas están aquí digamos que esta línea que está en el cuadro negro en A el primero será la primera línea luego la segunda línea tercera línea cuarta línea quinta línea sexta línea septima línea y octava línea si estamos de acuerdo estas de aquí son líneas y aquí están una línea dos líneas tres líneas cuatro líneas cinco líneas línea seis línea siete línea ocho si esas son mis líneas y mis columnas están acá las líneas las vamos a nombrar por números ¿cuáles números? ¿qué números? Luz ¿me ayudas? ¿cómo se llama la línea uno? uno uno y así me voy subiendo ¿no? línea dos línea tres línea cuatro ¿hasta cuántas líneas? ¿Valeria? ocho líneas ocho líneas entonces tengo ocho columnas y ocho líneas o sea ¿cuántos cuadritos hay en el tablero de ajedrez? sesenta y cuatro exacto sesenta y cuatro sesenta y cuatro del uno al ocho sesenta y cuatro líneas en donde se va a dar toda una enorme batalla entre dos ejércitos sesenta y cuatro líneas pero aparte de las columnas y las líneas hay diagonales ¿no? bueno ahora el hecho de que haya nombre para las columnas y las líneas me da una ventaja enorme me permite saber cómo se llama cada uno de los cuadros de los cuadritos por ejemplo aquí hay una palomita esta palomita ¿cómo se llama? primero nombro la columna y luego la línea la palomita donde está el este el cuadro donde está la palomita ¿cómo se llama? ayúdame por favor este Yanely se llama E4 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 primero la columna y luego la línea E4 ¿y dónde está la cruz? E5 exacto ¿y dónde está el círculo atravesado? E4 D4 muy bien y ahí tengo otro símbolo como una M con una colita esa ¿cómo se llamaría? Paulo D5 D5 entonces mira déjame decirte algo los generales ganaban o perdían las batallas uno dependiendo de sus de sus fuerzas que conocieran bien las fuerzas o sea el ejército que traen pero también era muy importante conocer el terreno entonces si el ejército o el general no conocía el terreno acaban perdiendo los emboscaban y perdían entonces era importante conocer el terreno y todos los generales si ves siempre tienen mapas mapas de todas partes y a veces hay que corregir esos mapas porque están mal hay que irlos corrigiendo entonces es importante conocer el terreno a veces hablan de que en un ambiente laboral hay mucha grilla dicen grilla bueno para poderte mover en esos ambientes necesitas conocer quiénes son las personas qué hacen cómo hacen cuáles son los mecanismos cómo se opera es decir conocer el terreno mientras tú no conoces el terreno no puedes a veces lidiar con todas esas situaciones que se dan en esos lugares no este entonces bueno hasta inmiscuirnos o meternos en un ambiente social implica conocer vamos conociendo poco a poco el ambiente social bueno aquí en el tablero hay que conocer el tablero cada parte tiene nombre cada cuadro tiene un nombre pero por ejemplo la columna D la columna E la columna F o la línea 4 la línea 5 la línea 6 y además quiero decirles que las diagonales también tienen nombre entonces voy a nombrar la diagonal A1 H8 ¿de qué color es la diagonal A1 H8? pati cruz ayúdame mande negra negra ah entonces no puedo poner el tablero de cualquier manera ¿verdad? la diagonal negra tiene que empezar en A1 así es como debo colocar mi tablero hay quien lo llega a colocar de otra manera y queda mal por eso dicen cuando pones el tablero blanco a la derecha el cuadro blanco te debe de quedar a la derecha o sea en este caso para las blancas H1 debe ser blanco para las negras A8 debe ser blanco o la diagonal blanca va de izquierda a derecha entonces tengo los nombres de las diagonales A1 A8 A2 G8 A3 F8 A4 E8 A5 D8 o al revés por ejemplo G1 A7 H1 A8 H2 B8 o esta de aquí F1 A6 esto significa moverse en el tablero necesito saber si voy a hacer un movimiento vertical o un movimiento horizontal o un movimiento diagonal y de que a que casilla estoy moviéndome lo primero sería conocer como se llaman las casillas en donde nos estamos moviendo y luego vamos a ver que las casillas tienen sus propias particularidades igual que las columnas igual que las líneas no es lo mismo una línea central que una línea en el borde o una casilla en el centro que una casilla en el borde no son iguales no tienen las mismas características así como no es lo mismo un terreno plano que un terreno inclinado les cuento rápidamente una anécdota alguien ha oído hablar del famoso Napoleón si si ok no Napoleón Quesada no Napoleón Bonaparte ni Napoleón Pérez Napoleón Bonaparte la última batalla que tuvo aparentemente era una especie de llano pero había unos pequeños motículos del lado creo que era el derecho yo me pude conectar a la compo ya puedes bueno entonces decía este mandó sus tropas de asalto ya y se están peleando más o menos está la batalla pareja pero ya hacia el final Napoleón tenía un grupo de élite gente que estaba bien fresca no ha habido la batalla estaba descansada eran jinetes muy muy hábiles y eso los aventaba ya al final con eso barría o sea era aventarlo más fuerte al final y barría con los otros soldados que habían estado luchando bastante rato ya cansados ya sin armas ya sin municiones y llegaban y los barrían era una táctica o sea te aviento lo más fuerte ya que estás debilitado te aviento lo más fuerte ¿no? ok pero en esa ocasión el Warlington me parece sabía que hacía eso y dijo bueno yo voy a tener también un equipo de soldados de élite en reserva pero los voy a tener escondidos entonces había un domo así y atrás del domo estaban acostados todos los soldados ahí estaban acostados y entonces cuando ya al final ya avienten la caballería pum 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 entonces los dejan pasar y de repente sale un escuadrón por la parte lateral posterior y atrapan entre dos juegos a esos jinetes los atrapan y los hacen pedazos ahí es donde donde perdió su última batalla en Napoleón la batalla de Waterloo este Wellington me parece que era el general entonces ¿qué pasó ahí? pues que Napoleón conocía el terreno pero no le quiso hacer caso a ese montículo no era muy alto dice si hubiera soldados del otro lado los veríamos sí pero estaban acostados estaban escondidos entonces bueno es una anécdota de que aún a veces conociendo el terreno si no le das importancia a conocer el terreno te pueden ganar te pueden ganar por eso muchas veces dicen los jugadores estamos en tu terreno no es lo mismo en fútbol que juegues en tu campo que ya conoces sabes dónde hay hoyos sabes de qué tamaño son las porterías sabes dónde se llega a inundar sabes dónde no hay pasto a que juegues en otro terreno que desconoces incluso con la porra contraria no es lo mismo jugar en el terreno de uno o en el barrio de uno a jugar en el terreno de otro entonces es importante que conozcamos las partes del tablero lo primero que tenemos que aprender es el tablero y si me permiten hoy ya aprendieron a algo Carlota aprendieron cómo se llaman los cuadros del tablero los escaques a ver vamos a hacer una un ejercicio ah bueno materiales cuaderno y pluma un juego de ajedrez con tablero y con letras y números si tienes si no lo tienes con número con una con una este calcomonías o con algún plumón le podrías poner con minúscula a b c d e f g h y los números a las líneas 1 2 3 4 5 6 7 8 si y lo segundo que van a aprender hoy ya vieron las tableros van a aprender ahora pues que hay estas piezas hay estas piezas se llaman peón y los peones todos van en la línea 2 para el blanco y van en la línea 7 para el negro el peón donde se se acomodan los peones los peones se acomodan en la línea 2 para el blanco y en la línea 7 para el negro ahora el blanco debe colocar sus piezas en la línea 1 y 2 el ejército negro debe colocar sus piezas en la línea 7 y 8 ¿sale? bueno tenemos entonces peones peones a los peones no se les considera piezas solamente se les llama peones tengo una dama y dos torres a esas se les llama piezas mayores o piezas pesadas y tengo dos caballos y dos alfiles a eso les llamamos piezas ligeras entonces de repente alguien dice oye las piezas pesadas las piezas ligeras a lo mejor lo van a oír por ahí de repente piezas ligeras alfiles o caballos piezas pesadas torres y dama bueno vamos a empezar por aquí donde se ubican las piezas los peones en la línea 2 y en la línea 7 y abajito le voy a pedir que aquí me ayude si puede Selene ¿dónde se encuentran las torres blancas? dame los cuadros en donde se encuentran las torres blancas a un lado del caballo sí pero eso eso que decimos a un lado del caballo este podría ser un poco ambiguo ¿no? porque si el caballo se mueve ¿qué pasó con la torre? pero tienes un lenguaje preciso para decírmelo ¿hay alguien ahí invitado? a ver invitado ¿te escucho? este las torres blancas a ver uno a la vez a ver uno a la vez invitado ¿qué me dijiste? las torres blancas estarían en A1H1 A1 y H1 ¿y las torres negras? ¿y las torres negras? H8 y A8 excelente ¿cuál es tu nombre amigo? Elena ah no entonces no vi me perdí gracias Elena gracias este muy bien muy bien ahí ya estoy viendo que el ajedrez tiene un lenguaje muy preciso no digo arriba abajo en medio pues si no estamos en la piñata ¿no? dale 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 a ver si le atinas la dama siempre en su color correcto eso es también este correcto la dama va en su color este blanco a la derecha y dama en su color son como que las premisas ¿no? para empezar la dama en su color esta es la dama el rey siempre trae una crucecita en la corona blanco a la derecha dama en su color y aquí verías este blanco a la derecha para el negro poniéndote en posición y la dama en su color eso es correcto este ya vimos que las torres en A1 H1 A8 y H8 el caballo iría en ayúdame Liz dame la posición de los caballos B1 G1 sí y y el otro caballo G8 B8 ajá B1 B8 ahí están los caballos y luego está G1 G8 correcto eh Justin eres Justin no soy Elena Elena ok ya Elena ya perdón es que de repente se ve una cosa en el video y no no ok muy bien Luz Marlene también me da la posición correcto esto nos dice una cosa el ajedrez tiene un lenguaje un lenguaje exacto un lenguaje preciso y esto nos va a empezar a ayudar a ser muy precisos en la manera en que hablamos no decimos mueve el caballo arriba o abajo o en medio o empújalo para allá damos posición exacta caballo A4 caballo C5 o sea a donde se fue el caballo y me vas a dar me vas a decir que piensa fue fue el caballo y a donde se fue ah pues se fue a D4 ah pues ya sé que el caballo el condenado caballo está aquí en D4 no ahí donde se puse la crucecita bueno no la crucecita el círculo hay un lenguaje muy preciso en el ajedrez y si tú logras pasar un lenguaje preciso a tu manera de expresarte no en todo momento a veces estamos este hablando cotorreando como decimos pero cuando tienes que explicar algo si tú logras manejar un lenguaje muy preciso las ideas van a ser claras no hay manera de equivocarse entonces el ajedrez como la matemática como la química tienen lenguajes muy precisos de hecho este es un lenguaje que se le llama algebraico sería un lenguaje matemático no es que vayan a ser campeones de matemáticas pero bueno aquí sí le voy a pedir que tomen captura de pantalla aquí dice la dama noten la dama vale nueve puntos es un valor que le decimos que las piezas tienen dos valores un valor numérico con el que medimos la calidad y otro valor que les da su posición ahorita vamos nada más a tomar en cuenta si quieren que tomen captura de pantalla o anoten la dama vale nueve puntos la torre vale cinco puntos los alfiles cada uno vale tres puntos los caballos valen tres puntos y cada peón vale un punto ese es un valor numérico para qué me sirve bueno en ocasiones te sirve para hacer cálculos en el cambio de piezas dices bueno pues no sé perdí la dama pero mira gané una torre y gané un caballo y gané dos peones ah bueno la dama vale nueve puntos pero una torre vale cinco y un caballo tres ya son ocho y dos peones diez o sea de todo ese intercambio saliste ganando un punto y si sabes manejar tus fuerzas ese punto va a pesar por un peón se puede ganar o se puede perder a ver me detengo para ver preguntas ok Larisa Marta a ver no me permite bien ver ok espérenme tantito ok ok Ángeles ya se nos fue no hay problema hoy te saco la asistencia tengo un método para sacar la asistencia ah este yo tengo aquí el chat me permite sacar asistencia estamos en team y team me permite sacar la asistencia directo si no tienen que mandar mensaje ni nada de hecho déjenme sacarla de una vez aquí ahora un minuto para sacar la asistencia Luz Marlene alguna duda que tengas no ok ya ya se descargó la asistencia muy bien este pregunta alguna duda a ver Yasmin te escucho para confirmar nomás tengo aquí las fichas no el rey lleva la cruz siempre arriba de la ficha la reina no bueno la dama no si la reina ajá esa es otra aclaración a ver déjame verlas porque no las veo muy bien es que estás acercando mucho una ah este es el rey el que está el que tiene a tu derecha y la otra es la dama este que me enseña Marina es el rey la dama nada más tiene como ahí ahí tiene nada más como una bolita no es cruz y Marina ya me está enseñando ahí la dama si está bien está bien ahora si tienen duda el rey siempre es un poco más alto que la dama van a decir que es un estereotipo porque ahora vemos parejas donde la la mujer es más alta no y luego aparte se pone tacones pues se pone más saltota pero bueno es una manera nada más para distinguir no si mande en el tablero quedan como espejo en el tablero a ver repíteme tu pregunta porque no la alcancé a escuchar completa en el tablero ya las fichas quedan como espejo quedan ajá simétricas quedan como espejo aquí lo vuelvo a poner aquí está mira aquí la dama blanca está enfrente de la dama negra nota que los colores son contrarios por eso decimos blanco a la derecha dama en su color lo mismo aplicaría para el negro si se pone de frente sería blanco a la derecha dama en su color quedan como espejo aquí está el rey aquí está el rey ajá y pongo torre caballo al fil dama noten que no se dice reina en ajedrez no tenemos reinas tenemos damas si porque pues porque a la hora de hacer la nomenclatura si la dama se llamara reina tendríamos la red de rey y la red de dama y si bueno ponle reina y caballero pero resulta que caballero también tengo la sed de caballo me confundiría con los caballos y el caballero entonces se acordó hace muchísimos años antes que hubiera todas estas cuestiones modernas se aceptó que era rey y dama rey y dama no usamos la palabra reina si se suena si se usa si la gente dice la reina perdí la reina pero en la nomenclatura se usa el término dama si dama a la hora de decidir coloquialmente digamos que sería la reina pero pues ya 100 pues no es la dama coloquialmente exactamente no este coloquialmente es la reina pero a nivel de nomenclatura es la dama por eso decimos que en ajedrez es un lenguaje muy muy preciso no pones de porque si de es de dama de mayúscula y aquí quiero anotarles esto este la dama se escribe nada más se va a poner la de mayúscula la torre también es una de mayúscula la de alfil es a mayúscula la c de caballo es una c mayúscula y los peones no vamos a poner peón no vamos a escribir peón los peones se conocen por la columna en la que están este es el peón a el peón b el peón c el peón d el peón e el peón f el peón j y el peón h y no necesito escribir que es peón aunque diga donde llegó si no dije que era se entiende que es un peón esto es para tratar de simplificar no se preocupen lo vamos a seguir explicando bueno alguna duda hasta aquí te escucho mariana no que pregunte se vale pregunte pregunte te escucho no ya ya déjenlos que pregunten o sea no hay problema este de hecho te escucho que no que si los peones pueden comer hacia adelante en diagonal si y lo vamos a ver mañana como se mueven las piezas lo vamos a ver mañana comen hacia adelante en diagonal eso lo vamos a ver mañana muy bien muy bien este bueno si 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 luz tanto en blancas como en negras eso lo vemos mañana no quiero saturarlos mucho pero este pues aquí ya llegamos a la nomenclatura ya tenemos idea de cómo se ve el tablero te escucho leonardo una pregunta a veces las piezas diferentes o sea por ejemplo pongo el rey en el lugar de la reina y la reina en el lugar del rey ah bueno eso en un torneo te descalificaría te dirían a ver puso mal su dama tiene que volver a empezar si van a menos de la jugada 10 me parece tiene que volver a empezar pero si ya va muy avanzado se queda como está incluso el árbitro podía hasta decir pues los dos pierden la partida por no saber acomodar dama en su color a ver dónde iría la dama la dama blanca dónde la pondrías dame la casilla se corta ahí ahí te escucho de uno correcto correcto leonardo y la dama negra en de ocho por eso las frases para empezar es blanco a la derecha o sea el cuadro blanco va a la derecha y la dama en su color para que no te equivoques la dama va en su color pero si ya tienes las letras la dama va en la columna de la dama va en de de dama si gracias y con eso ya no te va a fallar acuérdate blanco a la derecha dama en su color y la dama va en la de en la de de dama alguna otra pregunta bueno en unos minutos les voy a mandar la liga de esta sesión los que ya asistieron ya no tienen problema pero los que no asistieron ahorita les va a llegar el correo van a decir ah ok es la liga de esta sesión para que la puedan ver por si alguna vez les pasa esto pues ya saben que les va a llegar la liga en un ratito eh eh selene a ver dice selene una partida quieres jugarle miguel a selene ok a ver pues vamos vamos a ver selene tienes liche ah pero no van a poder así no van a poder déjame abro liches yo y selene aquí lo que vamos diciendo es que cada uno nos va dando su posición nada más no se me tarden mucho ay no que es esto ya perdón ay no espérame tantito híjole va de nuevo no 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 ejercicio aprender dame un segundo eh a ver este selene necesito que me dejes tu micrófono abierto los demás les va a servir para observar como se juega selene déjame tu micrófono abierto y miguel si quieres jugar con selene déjame tu micrófono abierto por favor mira está bien selene no te veo selene 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 tu micrófono abierto ya no está ya se fue a menos que me haya equivocado de nombre yo vi selene la que me decía una partida maestro bueno eh si se llama selene guadalupe selene guadalupe ¿estás ahí? a lo mejor se le cortó la señal ay selene es que si no abre tu micrófono no podemos jugar ahorita tendría que mandarte una invitación este tendría que mandar este ¿tú juegas por selene? si selene ¿estás de acuerdo? que juegue por ti hoy ¿dónde está selene? ah ok gracias bueno entonces va leonardo miguel ángel ¿quién va con las blancas? miguel ángel ¿qué te tocó la última vez que jugaste? negras te tocan blancas miguel te tocan blancas miguel ángel te tocan blancas dame tu jugada eh e4 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 esa es la primera jugada e4 no dice que empieza por lo tanto es un peón el que se movió e4 vas leonardo e1 no puede ir e1 puede ser e6 e7 e6 e5 e6 e6 ok no dices que empieza porque es un peón pero solamente hay un peón que puede ir a e6 es el peón de la columna e ahí está e6 correcto vas miguel ángel caballo f3 caballo f3 correcto el caballo se fue f3 noten que no tengo problema porque el otro caballo no puede ir f3 solamente hay un caballo que puede ir f3 columna f línea 3 vas leonardo ok a7 estás en a7 tu peón está en a7 puede ir a6 o a5 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 correcto sale doble el peón puede salir una o puede salir dos en su primer momento eso ya lo vemos mañana este vas vas este miguel caballo e5 caballo e5 a ver ahí está el caballo en e5 ese es e5 el otro caballo no puede ir por eso nada más hay un caballo que va a e5 por eso nada más decimos caballo e5 no tienes que decirme cuál solamente hay uno que puede ir allá vas leonardo a4 a4 muy bien estás avanzando un peón a4 correcto vas le f3 dama f3 ok la dama vean que es dama va a f3 este es efe y este es 3 ahí f3 no va a ningún otro lado hay mucha precisión en el lenguaje vas leonardo b5 b5 muy bien estás apoyando a tu peón este bien vas Miguel Ángel dama f7 jaque mate ajá muy bien dama por f7 ahí hay que hacer la observación es por cuando viene un signo de por quiere decir que capturaron la pieza enemiga en este caso en una pieza un peón dama f7 jaque y como el rey no se puede quitar el jaque se dice que es jaque mate ya sé ya sé que algunos me van a decir yo no sé que es un jaque yo no sé que es este todo eso que dijeron no se preocupen estábamos ahorita nada más para que vean como se juega una demostración breve pero mañana vamos a ver un poquito más de como se está jugando pero si reconocieron las posiciones en el tablero no que es lo que se está moviendo y como se está moviendo todavía no vemos como se mueven las piezas pero lo vamos a hacer mañana pero ahorita me gustó esta idea de Irene de Irene Guadalupe una partida bueno jugamos una partida pero si necesito que tengan el micrófono libre para que puedan ir dando sus partidas no este y ahí sé que que saben o no saben leer el tablero ahorita solamente estamos en el tablero bien Lisette Anaí una pregunta ¿qué te pareció la sesión? algo que quieras comentar estamos sorprendidas fueron muy pocos movimientos ah sí sí por el gane de Miguel Ángel debió haber atacado al caballo y así fue evitar que que lo distrajera con otro movimiento exacto exacto Miguel Ángel ya tiene algunos algunos campeonatos mundiales ganados este pero muy bien muy bien excelente gracias pero si te gustó la sesión gracias nos encantó muchísimo ah qué bueno qué bueno no se fue muy lenta Luz Marlene algo que nos quieras comentar no bueno sí aprendimos ¿verdad? aprendimos algo gracias Luz aprendimos que el tablero cada 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 cuadrito tiene un nombre las columnas por letras ABCDFGH y las líneas por números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que las blancas se ponen en la línea 1 y 2 que las negras se ponen en la línea 7 y 8 bueno ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿algo que quieran comentar? ¿no? Alicia algo que nos quieras comentar no ok bueno pues espero que les haya gustado la la sesión este nos veríamos mañana mañana a las 8 de la mañana a las 7 les va a estar llegando un mensaje este de Irene muchas gracias a ti déjenme ya ya saqué la asistencia pero de repente hay algunos detallitos entonces nada más déjenme hacer una pequeña maniobra Brandon Ochoa este ay no sé qué hice un segundito un segundito chispas un segundito y ya nos vamos ok no te preocupes Elena no te preocupes pero ya veo que eres de las que ya le saben algo así que vas a hacer de las avanzadas bueno denme un segundito denme un segundito y el último el último aguántenme tantito porque luego tenemos problemas Guadalupe Romero un segundito un segundito ya nos vamos bien a ver qué día jugamos Miguel Ángel que me ha hecho bueno ahora sí muchas gracias a todos los veo mañana cuídense mucho adiós Marisa adiós Luz Mariana cuídense mucho nos vemos mañana adiós Mariana muchas gracias a los que mantuvieron su cámara prendida porque esto le da otro otro ambiente más cálido cuando uno habla con la pura pantalla siente hasta que estuviera uno solito Leonardo muchas gracias cuídate nos vemos hasta mañana adiós adiós espero que te haya gustado la sesión adiós ajedrez invitada no sé quién es cuál es tu nombre me llamo Elena Ramírez Sandoval Elena Ramírez correcto ya tienes tu asistencia adiós adiós nos vemos mañana nos vemos mañana Alicia gracias cuídate nos vemos Aurora algún comentario Aurora no nos vemos mañana ah que dime Aurora te escucho alzaste tu manita Azucena nos vemos cuídate gracias Wendy nos vemos adiós nos vemos Brandon adiós Carnota gracias estuviste muy atenta te agradezco tu atención nos vemos mañana Francisco López cuídate mucho nos vemos Guadalupe Romero adiós Easy ya se va Easy Aurora Aurora nos vemos Mariana Mariana nos vemos también hasta mañana Larisa Polanco nos vemos cuídate mucho Paola adiós Valeria Yaret muchas gracias no gracias a ti gracias a ti Valeria hasta luego Valeria Jonathan me gustaría jugar contra usted te gustaría que perdón jugar contra usted ok pero ya ahorita no este juegas en liches te programo y jugamos ya sea en una sesión o jugamos aparte Miguel Ángel también me había pedido jugar pero este he tenido algo de trabajo Pablo tú juegas en liches sí pues puedo intentar sí bueno es que ahí es donde se puede jugar mejor pero si no te preparo para la siguiente sesión ¿sale? ok gracias hasta luego hasta luego cuídate mucho Jonathan Alan pues te volviste a escribir felicidades sí es que ya no había cupos para otros ah pues aprovechaste ¿no? sí bueno esperemos sí esperemos que veas algo nuevo que aprendas algo nuevo como las películas cuando la ves por segunda vez encuentras cosas nuevas ¿no? cosas que no habías visto antes bueno pues te agradezco mucho y a ver si jugamos también cuídate mucho hasta mañana adiós cerramos sesión cerramos transmisiones que se hubiera que se m se que se hubiera Gracias.